... Buenas noches, buenos días amigos del Periódico Noticias. Nos encontramos en la carretera libre a Celaya, esto a la altura del kilómetro 14, y en los límites con el estado de Guanajuato, en donde en estos momentos personal de protección civil de Apaseo El Alto están brindando auxilio a un motociclista que sufrió un accidente, una caída, una caída de acuerdo a la información que tenemos. Ya policías federales también se encuentran tomando conocimiento de este percance, inclusive ellos arribaron antes al lugar de este accidente. Y cabe señalar que fue un poco más de 40 minutos los que se debieron esperar para el arribo de una ambulancia. Increíblemente no había arribado ningún personal de servicio prehospitalario para brindar atención a este motociclista, quien viajaba en compañía de su esposa, tenemos entendido. Afortunadamente ella presenta lesiones menores, a diferencia del tripulante, del conductor de la motocicleta, quien sí presenta lesiones más severas. Este accidente, repetimos, se registra en el kilómetro 14 más 200 de la carretera libre a Celaya. Esto a la altura de los límites con el estado de Guanajuato. Repetimos ya, personal de protección civil de Apaseo El Alto está brindando auxilio, está brindando los primeros auxilios al motociclista y su acompañante. ¿Qué es lo que más le duele? El personal de conservación de carreteras se encuentra aquí apoyando en el abanderamiento para evitar algún otro percance. Esto repetimos en el kilómetro 14 de la carretera libre a Celaya. Es en donde se registró este accidente, el derrape y caída de motociclista, quien presenta lesiones de consideración. En estos momentos, personal de protección civil municipal de Apaseo El Alto le está brindando ya los primeros auxilios. Vamos a mostrarles el vehículo en el que viajaban. Este accidente, repetimos, se registra en la carretera libre a Celaya, la altura del kilómetro 14 más 200, los límites con el estado de Guanajuato. No, no está pero siempre. ¡No, no, no! ¡Clarimar las líneas! ¡Clarar el alcance! ¡Clarar el alcance! ¡Clarar el alcance! Bueno, pues sin más por el momento nos despedimos, repetimos, este accidente se registra a la altura del kilómetro 14 más 200 en los límites con el estado de Guanajuato, sobre la carretera Libre a Celaya, en el lugar ya personal de protección civil municipal de Apaseo del Alto, está brindando los primeros auxilios a la pareja que viajaba en la motocicleta, mientras policías federales se encuentran tomando conocimiento de este accidente, sin más nos despedimos, que tengan buenas noches, buenos días.